Música No puedo verte triste porque me importa Tu carita de pena, mi dulce amor Música Me duele tanto el llanto que tú derramas Música Yo sufro indesible si tú entristeces Música Haremos un lado amarnos Hasta la muerte Música Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Música Si yo muero primero Música 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 Todo el llanto que brotes De tu tristeza Música Y de todo Música 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 Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos Escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón Escribiré la historia de nuestro amor